Y donde están los que decían, que conmigo al final estarían Tengo la calle encendida, eh, hoy me encuentro al día Y mi mamá me perdonaría por hacerle mal, malvada a mi vida Tengo la calle encendida, eh, hoy me encuentro al día Tú te imaginas mami viviendo la vida que tengo Tantas horas siendo rap por el estilo que tengo Y no me sorprende que ahora todos quieran tenerme Que me llamen para los featuring locos, no quiero verlos, no Veladas frías, las que andaban por la vía Mientras mayoría de mi vida está en el callejón Cuando me la buscaba haciendo pactos por nada Para no tener miedo a mi hermano y no sentir presión, yo La calle me tenía muerto en vida, la música me sacó Ya no estoy loco para cuentos, me dejen llevar mucho por los sentimientos De los que estaban y no estaban, tantas noches solas por la madrugada Ahora quieren sobre mí, loco yo ando por ahí Y donde están los que decían, que conmigo al final estarían Tengo la calle encendida, eh, hoy me encuentro al día Y mi mamá me perdonaría por hacerle mal Malvada mi vida, tengo la calle encendida, eh, hoy me encuentro al día A mi madre que nunca falla con las bendiciones Te amo mucho y perdona por todas mis malas decisiones Que causan preocupaciones en ti A mis hijos no los veo, pero sé que están ahí Dos veces me enamoré, dos veces yo las perdí Dos veces yo fracasé por dedicarme a ser dealer Muchas cosas prometí, pero jamás las cumplí Pero mis sueños de ser rapero no los perdí No soy de los que va a la iglesia, pero sé que existe Dios El diablo me bautizó por el estilo de mi voz Muchos te confiaron, hasta las puertas me cerraron Ahora estoy dedicando Gip Gabriel para mi party No no no, no 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 no, no 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 La calle me tenía muerto en vida La música me sacó Yo no estoy loco para cuentos Me dejen llevar mucho por los sentimientos De los que estaban y no estaban Y antes no yo solo por la madrugada Ahora quieren sobre de mí, loco yo ando por ahí ¿Y dónde están los que decían que conmigo al final estarían? Tengo la calle encendida, no me encuentro al día Y mi mamá me perdonaría por hacerle mal, malvada a mi vida Tengo la calle encendida, no me encuentro al día Por las costillas y el micrófono Dímelo, sorry This your sound Oh my God, this your mafia